Vamos Jimmy Corriendo, vamos Jimmy, vamos Brazos arriba, un poquito más arriba los brazos Corre, 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 sigue corriendo, sigue corriendo Bien Jimmy Sube el brazo, arriba Muy bien Jimmy Baja la mano izquierda, un poco más Muy bien Jimmy, estás teniendo un super vuelazo Eso es lo que decía, un buen despegue hace un buen vuelo Perfecto Jimmy